de las mujeres que han venido a jugar soy muy de eso a ver esta que la quiero ver esta que la vamos a poner la elegida que tremendo apodo el mejor apodo del ajedrez la elegida de mi corazón distoso de los que te ven que paso chiquito que paso que paso que se va una carpa la carpa del tubito se enojo te pusiste en serio enseguida si estoy un poco atrasado vay vay esto le van los putos es un regalo de eso se acabo que te va a venir un regalo de mi hermano ni que se me muera estoy loco una vez que se regala esta loco si callense por lo silencio vay una vez que se me regala algo a Cristian jajajajaj generalmente en la perdura esta peinando igual otro si si tambien se va si porque tiene que defender el alfil callate cuando ella aparte el alfil hay que defender el alfil jote oh hay un frescor ¿sabes como se va a hacer el fin? ya se fue el menazo tomo de todo lo que da perdida no claro dejá de jugar ella habló en tu partida habló en tu partida yo menazo ahora ta 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 dale a jugar no pero ella pero ella tiene sus cosas ella es fiel claro hagan juegos señores me gusta pa el blanco esa, esa vamos a reír el jugador jugador déjame contar que el alfil jugador carlito jajajajaja ya va como un ya se cuento que no viene no, ahora cae uno abajo ¿porque estas estresado? mucha presion mucha presion jefe, mujeres, amigos jefe jefe y me marca viste marca personal 6 marcas personales y una marca y una marca personal que va a respirar la nuca ya has rodeado que no pueden mover ninguna pista ya has rodeado por malo 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 ah no se me dice que esta estresado tiene problemas aca y alla una cosa de loco esta con tu sector vos lo ves estresado? esta con tu sector y me ha rodeado por malo